A todos los trabajadores del TURF, sin banderas políticas ni sindicales, los convocamos a la Gran Caravana a realizarse el lunes 18 a las 14, en la puerta del Hipódromo de La Plata, para defender nuestra fuente de trabajo. Nos dirigimos al Instituto de Lotería, Municipalidad de La Plata, luego a la Gobernación y finalizando en la Legislatura Provincial. Autoconvocados del TURF